que les es pieza clave de estas victorias vamos a ver que hay ya no runes ya sabe rapido rapidísima viva ser para jiko héroe de visión de push minutos 18 gala dominator level 2 y están con rubik una línea muy fuerte es una key lane muy agresiva con el rubik para jupiter que es básicamente está creo que si no el mejor rubik del torneo y balrogs de prophet airspeed así que bueno tienen este daño progresivo mágico sin embargo todavía no vanean el terror ellos mismos storm tienen que vanear storm nada vanea storm por favor por favor vanea storm quítaselo de las manos a mr jeans que tiene más miedo al invoker de mr jeans que el propio storm parece sí 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 a ver chaca vendría el pick de chaca puede ser no sé si va a querer jugar andain contra rubik bueno está también el downbreaker de chaca ahí está gracias gracias y fueron por el van de storm ok pick kings usualmente de posición 5 pueden ir crystal maiden también snap me gusta acá creo que puede funcionarles algún otro 5 fuerte lundain como la snap sigue viva ahí con que tal vez incómodo pero tampoco es una condición de victoria simplemente es un mini counter al héroe la otra cosa que haya jugado acá ya acá la downbreaker no downbreaker disruptor le gusta en particular de rupto no sería mala opción cristal maiden finito finito si mira undain ya no el clock ya ya no hay espacio ahora este andain con la team fight pueden ir por el anotero el tabaño no sé si van a ir por ir por ir una draw ranger contra la de prophet o solamente acá viene el pick de jinx no si su invoker ya lo banearon hasta bañe el invoker antes que el storm sí a mí me gustaría es no es probable pero a mí me gustaría que saquen pugna sabes por qué por qué por ese combo súper sucio pero que no es a veces tan obvio el de la doble tumba o cosa o sea tienes tanto el tótem como la tumba entonces se vuelve pero horrible no puedes hacer nada de las peleas es más pubero eso pugna deja un tótem que afecta a los que castan magia y los hieres y el undain deja una tumba que saca zombies entonces pones dos en una mecha es horrible o sea horrible entonces se ha visto es muy pubero eso muy pubero me encanta el el nevermore acaba de llegar este puede ser tanto para las manos de mini como para mister jeans mister jeans no es un personaje no es un jugador de de nevermore pero puede pasar puede pasar nature's prophet acaba de llegar de parte balrox este puede ser el pick de dcmc sin problemas les faltaría un posición medio así que parece que se están guardando los medios quitarle a niengo es que ya le quitaste prácticamente todo lo que se juega en medio no está el esh no está el ember no está el invoker no está el storm por ahí que queen of pain por ahí barrider si se ha ido no barrider está vivo que no penes está vio por ahí golpear cualquiera de esos dos correcto si también se cuero no queen of pain o si no ese bat me gusta o sea no ruf por ejemplo tenía el pick 17 y para piquear tu medio ahí o un pica y bueno porque pique a shopping porque el shopping puede ir tanto safeling como medio es por eso que van por el por el shopping si van por otro medio no si digamos un imagínate que haya salido el ember no hubiera sido respuestas respondió hard counter de medio del pick 18 de barros que es el profe también entra bien ahí sí porque es un héroe que puede ir medio los jugadores de medios en europa también entonces responde con otro flex con flex van a phantom lancer que es un poquito más quiere decir que el shopping podría ser su eventual su eventual carry que no es un buen héroe de aoe fuera del rey king of sol pero está muy controlado ese rey king en esta partida y no runes la verdad que van de phantom lancer no es un héroe muy efectivo todavía no sé si están pensando todavía no runes en un en un mono no es un phantom lancer es buen pick contra mono y valrogs bandea morfling es un es un pick de sky de minuto 21 para sería para no runes y básicamente el morfling está ahí para sacar o controlar a muchos es larga muchas nada sirens que puede ser otra opción de valrogs sí pero yo veo que como están con una maiden en realidad si tendrían una buena línea si valrogs va por un bloodseeker me gustaría ver un bloodseeker para valrogs acá y tener al profe de medio que sería una buena sorpresa algo nuevo para valrogs ya que no varía mucho y si fuera un pick de nyengo que es lo que falta pues el pick haría lo que tú dices en realidad no ya ha jugado su batrider y su queen of pain sí cualquiera de esos dos los veo como buen van como tú bien lo mencionas podría ser un flex esta situación así que hasta el momento se la está pensando no runes está considerando ahí ponderando las opciones que tiene le quedan tan solo 23 segundos ya ya se gastó todo su tiempo de pick este es el bonus pero es la última bueno no todavía tiene la decisión de su last pick así que están apretándose ellos solitos están complicándose la situación 10 segundos es todo lo que les queda vamos a esperar lo que gusten pango queen of pain naga ahí está bien bien finito anda chile inverto si están preparando y por el van de morfling con el tiene timing de minuto 20 con el cetro y es un counter o un héroe muy fuerte en el juego de nada y último van de valrogs por ahí que puede banear si quiere proteger a su prophet me parece que el prophet lo quieren pintar para medio pero si podría ser bloodseeker el bloodseeker tiene buen juego contra shaofi en general luego la maiden excelente línea contra el beastmaster con el frostbite por los controlar los boards cada board da 40 experiencias y chopas uno ya tienes un level 2 rápido y matas no con vea con el graffiti y juegas desde medio el prophet en realidad contra shaofi en puede tradear y otro medio ahorita para mr jeans ya están baneados sus tres mejores héroes el ember y el limbocker y el el storm perdón y el prophet si no no hay nada en realidad ahorita que lo pueda molestar desde medio ya está bañado el sniper no no hay mucha opción está hasta un viper no más lo único que puede molestarlo pero no no creo que vayan a jugar un viper contra el profe tampoco hasta que la piensa balrok todavía tiene un minuto si se la piensa saque chequear en los dotabas tú qué opinas van de fey les voy ok si siempre es counter de de nevermore bueno está todo lo que dice está ya prácticamente fuera pero que también puede encajar a con snap para la escuadra de de balrok desde medio puede ser pero creo que no sé no no ha ganado yendo con ese héroe de esta fire no entraría bien en realidad si fuera from prophet medio y snap 3 primera luna primera luna que vemos ahora es un pic de muchos pues quieren acabar la partida en 15 minutos básicamente mr jeans shadow fin me llama muchísimo la atención mr jeans shadow fin la luna se queda para mí me creo que es la primera vez que vamos a ver a mí ni jugar con la luna voy a jugar troll la balrok's troll y el nature prophet medio si luego contra luna el slar también puede ser pero va a sufrir un poco contra beast master y luna bueno ya está baneado sus conters que son los héroes cada y como el morfling el terror blade medusa queda la medusita también una tucita dices por ahí una medusa que llegue que pelee si un poquito gris pero puede funcionar o sea no room tiene un draft muy muy early y se estompe estopean alargan el juego con el profet con la de profet puede pueden llegar a que la mayosa que arregla partida yo siento que dice si se sentiría cómodo con la usa de ahí otro pique en realidad bueno contra beast master que salga vivo de la línea es el troll y de ahí ya no hay no hay mucha otra opción depende del confort que tenga dice en sí 20 segunditos es todo lo que les queda a ver ahí que pueden hacer me gusta lo que mencionas al final necesitan la medusa los condiciona a esperar el game si van por un blot si quiero algo rápido es como enfrentarte al mano a mano pero siento que es peligroso también buscarles la velocidad 5 segundos es todo lo que les queda a ver una snap fire don cookie don cookie que tal don cookie cookie preciso y puntual carajo no es que decía pues puede molestar demasiado molesta al rubik molesta también a nadie porque por el escadar blas para la tumba claro sí igual forma o sea quien tenía hasta ese momento para molestar al shadow fin dije sería buena opción no pero luego me dijiste que no que no tiene victorias con el abajo pero de repente va bien gobala de profe claro no como ya se ya había leído ya podemos ver a la pantalla de picks de jugadores y héroes producción a ver cómo cómo van a formarse claro cómo la van a formar ya un cookie de frente a primera visión rapidito más ya veces era snap off hasta que don cookie eres un genio del dota todo este tiempo y estás te había tomado como el 20 el 20 era como un es un comprendido todas las sugerencias en realidad es un genio yo todo el tiempo estoy equivocado ahora que es un crack un crack mentira mentira muchachos de igual forma don cookie está analizando en otro en el parche que viene todavía no lo había podido ver estos comentarios deberían salir en serio esos deberían salir de parte de producción pero exactamente pero también quiero conocer nosotros queremos conocer qué piensan nuestros casters el día de hoy ya estamos listos entonces para la acción de este segundo mapa no puede que sea un 2 a 0 parece ser el equipo de barro que lo apuesta todo por esa última selección y la verdad decíamos no otras bambalinas beast master luna shadow fin un error y también esas torres no van a durar ni un solo segundo pero antes de pasar obviamente con todos los pormenores de este segundo mapa vamos con las menciones de el señor don cuyo querido maverick esta partida llega gracias a betsafe regístrate deposita y recibe un bono de 40 soles betsafe la casa de apuestas de los esports apostamos si eres vital recibe hasta 10 gigabytes en spotify y vital video por seis meses para más información visita www.vitel.com.pe barra promociones y esta es la segunda partida el segundo encuentro de esta segunda serie las escuadras son no rooms versus balrocks esports adelante muchachos hay un errorcito de balro que si se le cae todo el kiosco como diríamos por ahí de verdad le hemos visto no creo que fue una una partida también de matkins que tuvo medusa y luego en contra había beast master luna cometieron un error en mid game y se fueron de cara porque se les cayó todo todas las estructuras fuera del high ground aquí da miedo ya hemos visto que no rooms tuvo una muy buena fase de líneas en el primer mapa puede que se repita la historia también pero bueno el cuerno suena ojito con drakesheet lo vamos a terminar encerrando no no pasa nada al final solo lo frenamos un poquito con este lucendim y bueno si mister jeans con el shadow fin no dos manguitos por ahí tratando de ir por la botella va a ser un matcha interesante pero que creo que tampoco debería ser tan complicado para esta de profet no beast master con el rubik y luna con el undayin undayin que se va a tener enfrentando tanto a profet como a este earth spirit sobre todo en contra de earth spirit debería tener tranquilidad no de de ganarle el trade de fastidiarlo un montón aquí lo esencial para no rooms es que luna no sufra nada ni siquiera que le denieguen tanto que tenga los last hits ni que la mate no es un poquito optimista que no pase cualquiera de esas tres cosas pero si se cumplen no rooms de verdad tiene un mid game súper súper potente no al final va a terminar no aves molestando aquí drakesheet y por ahí disculpen la corrección no no aves se va a enfrentar una línea de snap fire y esta piedrita no se da cuenta de esto rápidamente demon y va a tratar de hacer la play de jalar el agro de los scripts y llevarlos cerca de su torre tiró no tiene dos para que soft laner los pueda formar hay aquí interesante porque me hace recordar hace un buen tiempo atrás donde picabas full eres de ahora y te vas por roshan de primera opción en este caso eran beast master luna por ahí el team protect perdón el otro es propio también o el ursa no en este tipo de daño muy fuerte a inicios pero en este caso también tenemos mucho tema de de auras tenemos a la luna tenemos al beast master tenemos al shadow fin también así que son tres seres bastante fuertes y cuando la escuadra de no room se comience a juntar ahí es donde la escuadra de balrog va a sentir el dominio pero por su lado en la parte superior vamos a ver a jiko que se encuentra en estos momentos con el beast master al igual que también el rubik por ahí a su derecha mientras que shaka comienza a molestar constantemente al pobre de jiko recordemos que pues el beast master es un héroe que puede transicionar tanto en línea como también en la jungla júpiter que trata de moverse también en la línea central ahora en la parte de medio es muy importante justamente porque la edad propet si bien es cierto es un héroe que se puede terminar recuperando con el spirit x iphone pero el shadow fin es uno de sus conters también porque lo puede terminar aniquilando con las cargas del shadow race así que cuidadito aquí porque niego si sabe si se sobre extiende mister jim lo puede terminar aniquilando gracias a las cargas ahora del shadow race no aparte del slow que te genera el daño acumulado también va a ser muy importante por su lado en la parte inferior vamos a ver a mí ni en compañía de nagex comienza también a molestar poco a poco mini también teniendo la mejor líneas el momento tiene 3 el ácido 5 de night mientras que por ahí el otro es propete está con 11 no hay mucha diferencia en realidad pero normalmente cuando tú tienes una luna en contra es un héroe que a inicio es muy frágil es un héroe que puedes contrarrestarlo de manera inmediata ya sabemos que enfocándonos directamente al late matar a una luna si se complica la situación porque la luna va por manta las ilusiones también también te comienzan a hacer muchísimo daño a comparación de la escuadra de baltron que tienes un atrus propet como posición número 1 es uno de los héroes sí que se puede terminar activando muy rápido aparte del hecho de la movilidad con la teletransportación como habilidad que tiene lo hace uno de los héroes que está presente prácticamente en todas las peleas pero también como bien mencioné y vuelvo a recalcar las auras cuando los chicos de norm se comiencen a juntar ahí es donde va a tener este potencial de no por su lado drake en la parte inferior no hagas que lo hace retroceder medianamente no lo dejo con casi nada de vida prácticamente pero la la luna tiene una mejor opción no sigue y sigue farmeando no le importa mucho tampoco que digamos cuidado por aquí va a ir en contra de jico puede llegar la primera sangre hay esa tele que dice también lo hacemos retroceder jico vamos a ver si se termina alejando pero por otro lado va a terminar cayendo esta esta crystal maiden se termina llevando la mejor opción la mejor parte jupiter y es así como la escuadra de norrull consigue la primera sangre pero el dominio también que la escuadra de balrox termina llevándose al off laner de la escuadra enemiga no así que el marcador emparejamos en un uno a uno en tres minutos de partida y es que esto hace la naturaleza de estos héroes no el natural es propet el también la crystal maiden activarse de manera inmediata en la parte central pues mister james tranquilo en la línea cierto cierto 20 las hits para él profe 18 tampoco es que esté le hayan sacado mucha ventaja pero al final es como que ya está muy muy cómodo por ahora no creo que hay alguna rotación tampoco de noche recién vemos quizá algún par de héroes que se movilizan hacia esa zona para concretar alguna kill creo que es lo que quieres contra shadow fin no que es un héroe bastante fácil de gankear hasta cierto punto no no es que sea no es que haya no sé que te posiciones y lo vayas a matar inmediatamente no porque te puede contestar con los shadow rays aunque aquí le tenemos el ángulo para el siphon mister james hoy la telequinesis la termina salvando la vida pero viene la patadita lo va a ralentizar que linda que linda jugada de demon ahora nos lanzamos sobre este rubik para la tercera la escuadra de balrox pensé que las rotaciones iban a llegar con la noche la primera noche de este segundo mapa pero al final earth spirit se mueve antes maiden también y aquí la rotación perfecta no dejó justo la vida necesaria para que esa patadita sea el acabose para el shadow fin luego obviamente jupiter moría de yapita no una adicional véngase para acá también no le hacemos el feo dice la escuadra de balrox mientras tanto mister james le tipea y allá que diciéndole bien 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 ahí tu chamba bien bien ahí la rotación en bottom lane drakesheet 20 last hits luna 25 tampoco está tan mal este offlaner la abuelita está logrando salir adelante y en top lane nature of prophet si le ha sacado algo de ventaja a este beast master no pero recién vamos a llegar a los cinco minutos como mencionaba demon se quedará seguirá tanteando quizás aunque no tiene tanto maná pero si consume la varita creo que tenía maná para el combo no de rolling boulder y boulder smash debería ser este debería ser suficiente para matar otra vez al shadow fin no mientras tanto shaka reclamando por ahí porque ignora le dice ahora que ignora te acuerdas cuando dormíamos juntitos dice el señor shaka ahí está recuerdos de seguro por ahí dicen sí contestando pero hay buen ambiente entre los players también eso está eso está chévere no al menos que no lo haya muteado capaz no hay lo mejor es que lo hacen por el simple hecho de que los tipeos o más que nada el spam de estos audios del chat will los lo saca fuera de foco no entonces por ahí algunos si logran motivan a todo el mundo vemos a ñengo también riéndose no de lo que acaba de escribir su compañero mister jim dice go jupiter dice go y estamos listos para volver al ruedo prácticamente abajo hay teletransportación linda atención de drake chill la teletransportación fue perfecta consumimos los mangos mini trata de escapar trata de huir pero ya está merced de la abuelita que consigue la cuarta aquí el balrok saliendo poquito más son fire en este punto jico las hachas el fateful no deshacemos de él y casi también ese frostbite termina cumpliendo su cometido jico se recupera con el bálsamo y una segunda kill que es algo de recuperación para los brasileras está genial pero aquí hacemos énfasis a la rotación del art spirit que bien volvió hacia la parte de bottom lane concretó la kill de ayuda obviamente a drakesheet a ponerse a la par de esta luna no y hablando del art spirit nivel 30 de dota plus un jugador que conoce al revés y al derecho este héroe así que seguro le vamos a ir sacando brillo no regalándonos algunas jugaditas algunos highlights bellísimos no tenemos un casualidad todavía para el equipo de balrox pero ya sabemos que en este segundo mapa están obviamente mentalizados a querer llegar al empate no también tratar de controlar el espíritu es complicado en realidad tienes que saber el posicionamiento a anticiparte el detalle es con ese héroe y en competitivo es mucho más difícil tratar de leer al rival no y tener un nivel 30 lo está sacando la escuadra de balrox en una partida algo decisiva en esa dpc pues interesante se siente con la confianza del héroe mientras tanto demon hablando de él comienza a molestar directamente a mister jeans que se va directamente a la jungla lo bueno de ese héroe es que puede transicionar con sus propios stacks y es que la escuadra de no room le termina siendo no luchador rey se lo termina llevando rápidamente y puede regresar a la línea para tratar también de mantenerla no mientras tanto en la parte superior vamos a ver a nuestros propiedades que en estos momentos va a trabajar directamente en la maidas ya tienen las power 3 dos iron branch también por ahí cuidado porque creo que se está comenzando a teletraportar min y en la parte superior lo van a terminar matando rápidamente es que es un héroe bastante frágil la luna al final de cuentas y los supports como que no están tampoco apoyando tanto que digamos a la luna mientras que demon se comienza a ir a la zona de medio a la zona enemiga utilizamos el exorcismo rápidamente para tratar de jalar la marca cuidado porque la torre puede terminar cayendo prácticamente minutos 6 de partida no pueden hacer mucho tampoco que digamos la escuadra de no room no tiene como defender y es así como la primera torre en este juego termina cayendo a favor de la escuadra de barro en 6 minutos de partida 2k de diferencia y si esto comienza se comienza a dar de la misma situación si comienza a seguir este ritmo de juego no sé dónde se va a terminar recuperando la luna si puede ir jungla está bien pero el detalle es que es un héroe bastante ganqueable al igual que el shadow fin entonces son dos héroes bastante frágiles ahora si hablamos de front laner maverick cuál es tu front laner en la escuadra de no rooms debería en teoría ser el beast master no pero al final es el que más que nada va a complementar las auras y un dying es el que va a tomar el rol de la front line no pero solo es cada vez que tenga el ultimate nada más y nos sujetamos a eso prácticamente ganándolo bien balrox demostrándonos que llegar al empate va a ser crucial para ellos y que están mentalizados no de que ellos quieren intentar también la primera posición de la tabla está genial DCMC llegó a la mano de midas ahora va obviamente por su maestro monito en que le da una capacidad de farm increíble dimon mostrándonos no que su piedra tiene un muy buen nivel mientras tanto mini ni siquiera tiene ultimate está primero en la tabla de valor neto en su equipo pero cuarto entre los cores y todavía muy lejos de la mask of madness mientras que el nature's prophet ya tiene esa mano de midas entonces parece que peligra el segundo mapa para la gente de no rooms que hasta ahora no consigue respuestas shadowfin tampoco ha tenido una muy buena fase de líneas al parecer y beastmaster ni que hablar nos estamos quedando atrás y lo malo del draft de no rooms es que dependía de su fase de líneas porque luego sales a pelear y quién te va a terminar habilitando porque no tienes nada a nadie los tres héroes van a estar en modo de recuperación en el mapa los tres van a farmear beastmaster su helm of the overlord shadowfin su dragonlands bkb shadow blade lo que sea y mini lo mismo entonces vas a tener a tres héroes farmeando y tus suportes quedan en el aire porque no pueden proponer nada solamente les queda estar detrás de ti a esperar a salvarte la vida linda jugada por parte de dimon saber no hagas se va se va se va dimon no le puede cancelar la teletransportación pero lo que decía tienes a tres héroes en proceso de recuperación quien te arma el mid game aquí nadie mientras que balrox tiene todo para poner en el mid game tiene son march y mequises tiene a nature's prophet que se va a estar moviendo a lo largo del mapa lo mismo también en niengo no que tiene esta death prophet y que siempre tiene el exorcismo disponible para ganar ventaja en una pelea séptimo kill para balrox y esto empieza a leer empate pero viene un primal roar la seguidilla de manos desde un dying la ilusión y salimos para atrás pero ese spirit typhoon nos termina ganando algo más de tiempo el saltito para aquí el shadow race le terminamos cerrando la boca aquí a niengo que ha gastado el exorcismo lo quiere pelear todavía el shadowfin otro shadow race y con todo y raindrop terminó sacando una cantidad de vida increíble muy buena kill para el equipo de no runes esto nos da algo más de esperanzas pero el valor neto nos sigue diciendo no que parece que no runes no pasa de este segundo mapa parece parece decirlo es lo que nos dice la estadística pero sabemos que no siempre la estadística tiene la razón no y aquí buena recuperación de mr james la verdad ese shadow race una locura la verdad la cantidad de daño que terminó ejerciendo pero está ahí nada más si bien el valor neto no se ha reducido creo que ganar tiempo va a ser muy necesario en este segundo mapa seguimos formeando mr james quiere llegar a su dragon lance como comentábamos y luna ya con la madness comienza a tomar estos caminos en su propio territorio no para aprovechar los triángulos y para aprovechar su madness sobre todo mientras que nature's prophet está a mil de oro de conseguir su maelstrom con una midas que ya la tenía hace una muy buena cantidad de tiempo minuto 10 de partida maverick que lo que está haciendo es en otros propios la verdad esa forma una barbaridad y rápidamente como saben que es una tres propias está formando tranquilamente balrox utiliza el smog para los cuatro restantes no saben que la jungla de los propios chicos de no runes se encuentra la luna es por ende que comenzamos a ir directamente no exorcimos la propiedad por aquí va a terminar desapareciendo sin problema alguno al pobre de jupiter y es que era morir al rubik o morir tu core principal prácticamente revelas el posicionamiento de los chicos de balrox y ahora rápidamente los chicos de no runes utilizan el tiempo necesario para comenzar a presionar la primera estructura en la parte superior mini por su lado comienza también a escautear la jungla enemiga no quiere la escuadra de no runes pelear todavía saben que en factores numéricos en pelea no están en la mejor posición y aparte de ello en tema de ítems tampoco obligamos a la fortificación también por parte de la escuadra de balrox en la línea superior se termina llevando la primera torre mini en la parte de todo interesante aún así mientras que tiene la escuadra de balrox en control los chicos de no runes tratan de conseguir algo algo en la parte superior y con esto ya tenemos el exorcismo prácticamente disponible para la de la propiedad vamos a comenzar a presionar en la parte inferior demon o ya tienen información de demon puede ser que dimos se termine retirando pero el rubik el rubik que se encuentra cerca ya sabes dónde está el guard de los chicos de no runes y con el facebook tratamos no un poquito de hacerlo retroceder que está a ver cuántas auras tiene la luna quiero chequear y ahí están todas las auras que tiene la escuadra también de no runes en estos momentos interesante y es por ende que les da la facilidad de llevarse este rossán muy pero muy rápido minuto 11 de partida sitio yo que es el primer rosa que vemos tan rápido del juego ella y rápidamente la parte inferior vamos a ver si va bien en contra de drex no puede terminar aniquilando pero no ahí está la retirada de la escuadra de balrox aún así aunque el dominio esté a favor de la escuadra de balrox sabe que su fuerte de no runes es estar los cinco y más si tiene la inmortalidad que se lo termina llevando este shadow fin no puede recuperarse la escuadra de no runes sí si es que toma una muy buena pelea van a ir los cinco y es que también las zorras van a terminar destruyendo los los chicos de no runes demasiado rápido por todas las auras que tiene y hemos visto rossán que no aguantó casi nada es cierto no si su cantidad de auras es una locura shadow fin va a tratar de optar por esa beca directamente mini está recuperándose está ganando recursos y tratando de pisar los talones este nature's prophet obviamente eso va a ser casi imposible para esta etapa pero que pueda pasar a dead prophet si es una realidad no puede llegar a ser una realidad perdón minuto 12 power threats midas maelstrom mil de oro en la bolsa lucky qué bestialidad lo del farmeo de este nature's prophet no la beca b también va a ser muy útil porque vas a escapar del raking of souls vas a escapear del vas a poder escapar perdón escapear vas a poder escapar del del eclipse también ok si si molesta la verdad es una buena cantidad de daño mágico cortesía de esta luna pero 12 minutos 4k barrox lo va ganando de muy buena forma mencionaba que esto ya empezaba a oler empate no a oler a el uno a uno no y que esto se defina en un tercer mapa pero 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 no runes puede recuperar terreno depende de ellos nada más tiene que seguir echándole ganas esta luna a aprovechar obviamente esta tranquilidad que está teniendo el juego de momento balrox está dejando jugar balrox está dejando jugar está dejando los espacios está dejando no que luna tenga esta tranquilidad de llegar a su siguiente compra vemos que tiene maddestine dragonlands cuál será su siguiente compra bkb quizá directamente puede ser puede ser earth spirit rondando la parte de bottom lane por si es que encuentra el ángulo para no sé alguien que se termina teletransportando caerle mandar la patadita a controlar con el magnetize se posiciona bien este earth spirit pero la respuesta también un smoke de parte de no runes ojito que podríamos terminar agarrando a ñengo por aquí ay se quería lanzar de cara a shadowfin earth spirit también retrocedió va a tratar de jalar un poquito la marca de mini el rolling boulder no hay teletransportación no hay nada ha llegado hico eh lo podrá matar ay qué lindo el silencio demon se fue se fue se fue se fue no haber condiciones de utilizar este prime error y en lo que pierde tiempo el equipo de no runes balrox ya escala hasta los 5k de valor en la tabla económica sigue y sigue no han cometido ningún error hasta el momento no una contraparte de lo que termina siendo este primer mapa no donde veíamos balrox muchos errores ahora está haciendo al revés no runes cometiendo errores mientras que balrox es el que no falla está finito por ahora pero estamos cerca de llegar al primer cuarto de la partida no el primer cuarto de hora de la partida y ver si es que es todo va a seguir siendo muy pacífico o si por fin alguien va a tomar la agresión va a salir adelante y va a tratar de sorprender al rival también la galleta no hay que se espera de este atrás pero recuerda que este héroe no tiene ningún aturdimiento drakesheet como que va a tantear la zona y alguien más se va acercando la parte de boron no está sola ojo agarramos aquí pero no sé que intentó hacer nueva que si era la jugada cantadísima de la teletransportación mientras tanto un smoke todavía no runes tiene la inmortalidad balrox balrox quiere quiere y no quiere quiere encontrar su primera víctima pero tampoco quiere cometer ningún error y su primera víctima de este primer cuarto de hora como mencionaba por aquí llega el courier que tiene ese courier yengo ya sabiendo más o menos por dónde está la teletransportación no es de mini que se retira automáticamente jico uy bueno se salva de milagro de milagro empezamos a golpear aquí al clip dominado de este beast master y con esto pues esperamos hasta la siguiente pelea menos mal menos mal que la intuición de la escuela de unos ruso hacer retroceder a los jugadores principales y rápidamente mientras aprovechamos el pánico el shadow fin comienza a recliquear directamente la estructura sabe que tiene la inmortalidad así que pues desde este factor no es un factor de confianza mini tratando de seguir farmeando pero poco le importa a mí también con los chavos rey sé qué estás haciendo aquí yo me llevo los clips sin problema alguno la torre poco a poco se comienza a desgastar en la parte central otro otro tema de ahora más para el escuadrero rus en la vladimir offering que termina sacando este beast master y con esto posiblemente vayamos directamente a querer pelear porque un esmo que llega a favor del escuadrero rus da esta información de no mientras tanto comenzamos a ir a la parte superior los chicos de ball rocks ya sabemos que te dice en sí con este natural es propio te está sacando la mejor situación tiene 12 mil de diferencia pero este de este valor neto en total para la escuadra de barros como ven 6k es engañoso porque se va gracias a que natural es propio está en una diferencia prácticamente de 5k no entonces obligas a la fortificación nada más la escuadra de ball rock mientras que los chicos también gente los mismos están realizando el puseo en la línea superior no hay respuesta de la escuadra de no rooms todavía conservan la inmortalidad mini que sigue y sigue farmeando y sabe que es un poquito complicado tratar de pelear en esa instancia de juego no tiene que trabajar directamente en una bkb está tratando de está yendo directamente por las estructuras también sigue y sigue farmeando mientras que los chicos de ball rocks comenzan quizás se van a comenzar a mover en la parte inferior pero saben que la luna no está sola la luna está con su suporte en la parte trasera y se van a terminar llevando la torre sin problema al así que pues otra torre a favor de la escuadra de no rooms mientras que el shadow fin sigue y sigue formando también en la bkb no si bien es cierto son héroes que de por sí no importa mucho el daño que tengan como right click sino el daño por por habilidades como por ejemplo luna como por ejemplo el shadow fin también o sea tienen un buen combo la escuadra de no room si nos damos cuenta no por eso sacan la bkb con la bkb es suficiente como para pelear y hacerle frente a la escuadra de ball rocks que de por sí no hay un héroe como tal que termina traspasando la bkb como si lo tiene la escuadra de no rooms con el primal roar del beast master 17 minutos de partida una diferencia mínima de 5k nada más para hacer 8 kills a favor de ball ross y 3 a favor de la escuadra de no rooms pues la partida no ross la puede recuperar ball rock si es que se logra llevar una pelea se puede terminar llevando una línea tranquilamente pero lo van a querer llevarse es la línea superior porque ya solamente le faltaría la tercera torre mientras tanto vemos a la luna sigue y sigue formando ya está puertas de conseguir su bkb pero el shadow fin vamos a ver si también llega este timing no si parece que ambos van a llevar a van a llegar a la bkb de manera exacta ya con esto con la bkb puedes pelear tranquilamente ya si con la bkb no consigues nada ahí si la partida se les estaría complicando muchísimo a los chicos de no rooms porque ball rock tiene la ventaja hasta el momento y dicen si pues se mueve hacia otro ángulo no quizás su propia jungla nos está moviendo detrás de este shadow fin quiere matarlo ahí viene más cerca del earth spirit también dice si encuentra el ángulo entonces va a terminar matando a mr james demasiado tarde reacciona con el breaking of salt pero no lo iban a dejar bailar ni explotar otra vez el earth spirit busca a su siguiente víctima de la kinesis gana más tiempo jupiter pero silencio que no le termina alcanzando está muerto está muerto creo yo lo va a intentar quiere diviar si lo hace fallando al rolling boulders termina encontrando aquí a lundayen de pasadita lo manda para que sea la siguiente en la lista mientras que rubik desaparece sin más ni más es lo genial de tener a este nature's prophet haciendo de las suyas pero ojo eh con hiko en la parte de top lane se le escapaba la colita por ahí porque iba a agredir el high ground del rival alarma un poquito a la gente de ball rocks dimos que lo quiere seguir condicionando pero viene ese primal roar demasiado inocente el earth spirit después de todas sus buenas jugadas sí 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 una tenía que fallar todos somos humanos muchachos nadie es perfecto tenía que caer no una inocentada por ahí pero suele pasar no a veces no sé creo que siguió porque entendía que nature's prophet podía llegar pero nature's prophet lo vio así de costadito lo vio dijo a ver tu vida uy no hermano no te conozco le dijo ya tú arréglatela solo y lo terminan acabando al pobre del earth spirit pero 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 shadowfin ya tiene lo que es esta black king bar una buena cantidad de tiempo y con esto nos daría algo de confianza no por lo menos para meter un buen reiki en ojo uy jupiter no tenía ángulo eh hubiera sido una buena lucky aunque también tenía teletransportación el nature creo que se hubiera podido salvar al final pero nada vuelve a hacer el triángulo ahora sí busca lo que es esta assault cuirás y cerca del talento o cerca del nivel 17 perdón mientras tanto una vanguard para la abuelita que supongo que armará alguna aura vanguard para snap fire ah sí es una aura entonces va a ser crimson guard la aquí una crimson guard para esta snap fire mini por su parte ya tiene la bkb ahora sigue tratando de alcanzar este nature's prophet está como segundo en la tabla de valor neto pero es una locura la verdad la cantidad de oro que tiene este nature's prophet un ítem de 5000 de oro de ventaja el que le termina sacando a esta luna pero esto tiene un pro y esto tiene un contra porque si en algún punto nature's prophet comete algún error lo agarra no al parado se queda sin poder de fuego el equipo de balrox bkb también para esta dead prophet mientras tanto nada mister jeans también tiene su bkb dragon lands y ahora busca una pica de huracán para mejor posicionamiento volvemos a lo mismo dos equipos que no quieren arriesgarse del todo uno que ya tiene un primer mapa pero el segundo que sabe que tiene que empatar de todas maneras para poder definirlo todo en el tercer game malconcito por aquí dando la visión respectiva esperaremos hasta tomar el rochán nuevamente es la pregunta nos podríamos atrever ¿no? con la cantidad de auras inmensa que tiene pero ojito con ese primal roar agarramos a la abuelita pero no hay follow up la telequinesis que bueno le salvamos la vida el que queda por aquí es demon que no va a poder escapar y quiere conseguirlo mini a todos si de todas maneras quiere conseguirlo shaka gasta algo de tiempo vienen los martymer quiso pero hay bkb tiene que saltar por aquí agarramos a ñengo vamos a tratar de hacerle focus mini con el ultimate pero también activa la bkb los dos cores del equipo de balrox no ha explotado todavía mister jeans mini se va a plantar no hay como terminar zafando de aquí va a morir hico también y 8k de valor neto con esto para el equipo de balrox que gana la pelea y que como decíamos está buscando el empate si es que no es bueno pelear en contra del exorcismo la verdad todo el año que te termina haciendo si bien es cierto los chicos de norwood se querían sobre extender porque querían seguir matando pero con este colon of fire con los mortymer kings le hacía muchísimo daño y por la parte trasera ningún que entraba con el exorcismo no suficiente y aparte de ello tcmc que entraba también con el neutros propieta a seguir con el right click elevado no mister jeans ya no podía hacer mucho tampoco que digamos no tenía mana para reking of soul así que con esto perdemos el roshan roshan vital que llega a favor de la escuadra de balrox en otros propietes que se lo va a terminar llevando sin complicaciones 11k de diferencia en esta segunda partida que parece ser que parece ser que nos vamos a una tercera esto va a depender mucho de la escuadra de no runs y va a tomar otras decisiones tendría que tomar decisiones correctas la verdad en la anterior la sobre extensión le terminó costando la verdad por el exorcismo de la propieta no podían hacer mucho tampoco que digamos pero en este caso van a comenzar a presionar la línea superior al parecer los chicos de balrox por su lado no runs también hace lo suyo va a querer defender en la parte de top ahí está el shadowfin también con los shadow rays tranquilamente para conseguir las almas suficientes y con esto vamos a sacar la crystalis un poquito más de daño también a favor del shadowfin se va a querer volver un héroe de right click directo al igual que la luna los dos cuáles principales de la escuadra de balrox vienen liderando el valor neto 19.000 para estas otros propietas aparte de ello pues también tenemos 13.000 para estas de adpropet complicada situación para los chicos de no runs una pelea más maverick y se van a terminar llevando prácticamente una línea los chicos de balrox también gracias al daño del exorcismo gracias al right click directo también del natural propieta entonces aquí sí tienen un buen potencial los chicos de balrox pero vamos a ver si es que por ahí no runs se puede terminar recuperando en el juego un poquito complicado sí, no es imposible la verdad solamente un buen posicionamiento nada más pero el detalle es que el natural propieta tiene esta inmortalidad creo que esto lo puede frenar un poquito a los chicos de no run solamente esperar que tenga la beca B mataron en la beca B y cuando se le vaya la beca B ya el natural propieta va a ser muy fácil de aniquilar es por ende que la escuadra de balrox comienza a molestar en la parte inferior comienza a tocar la tercera estructura en la parte de abajo vamos a ver si comienzan a moverse o la escuadra de no runs va a perder esta línea sin problema alguno la luna no quiere pelear Ñengo con el exorcismo suficiente para que el daño se termine dando y se termine llevando la tercera torre en la parte inferior así sus barracas de melee y la de rango quedan muy expuestas mini no quiere pelear utiliza rápidamente Ñengo este silencio en área no va a querer pelear no creo que quieran hacer mucho tampoco que digamos entra con todo el airspeed lo van a terminar viendo al rubik pero con el reiki elevado vamos a ver si va a terminar cayendo el primer error también reiki no solo que puede llegar en cualquier momento ya está, lo terminamos aniquilando la edad de propieta y ahora sí el daño por parte de mini también quedas a esperar y mira lo que pega DCMC también con la BKB activada ahora, ahora sí la BKB vamos a ver que puede terminar haciendo telequinesis también vamos a ver si que lo van a matar pero no, al final de cuentas va a ser complicado tratar de matar a los chicos de Balrogs y a retroceder nada más todavía a la escuadra de no runs le falta daño no pueden hacer mucho cuando activan la BKB los reiki tanto de luna como también del Shadowfin todavía hacen cosquillas cierto, cierto y aquí vimos, ¿no? como quizá aprovechamos una pequeña avanzada aquí de Ñengo con ese Reiki of Souls bastante bonito la verdad el combo pero igual, ¿no? media barraca ¿qué más te podemos decir? ¿no? una línea en la cual va a ser bien complicado el salir fuera del mapa porque tienes que defender Boronmain constantemente y con una tour que de verdad si una locura el farmeo que bonito el rolling molder viene la galletita y timing la glibnir por aquí no, 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 no la luna desaparece en medio estaba farmeando y se sentía en confianza ¿no? de que podía venir a sacar algo bueno en esta zona pero Balrogs le dice no, no, no mi hermano tienes una tour en contra ¿cómo se te ocurre adelantarte de esta forma? vamos hacia la zona de medio por lo pronto Dédalos ya también para Nature's Prophet nadie nadie ahora se equipara a su daño y ahí está terminamos la tarea entonces que no faltaba el backdoor por aquí que molesto la verdad pero llegan los creeps por ahí del respaldo y la barraca que ya no va a durar prácticamente nada Dragsheet también apoya la presión con este scatterblast ¿no? y esa reducción que tiene de armadura hacia las estructuras force off también para el undayin y en top lane tocamos un poquito el high ground del rival pero será suficiente para el beastmaster Balrogs no le toma importancia no le termina haciendo caso otra glibnir por aquí DCMC sigue y sigue intentando presionar esta torre se cae entonces fortificación que ya no tiene nada de efecto y la barraca que quede expuesta que no tiene quien la defienda la verdad me dicen ¿saben qué? no vamos a defender esto mejor me pongo a formero en la parte de bottom lane déjalo pasar nada más déjalo pasar Balrogs ya sabe que está más cerca de la victoria ya sabe que está más cerca de este tercer mapa y un tercer mapa que de este el draft nos podría dar muchas pero muchas sorpresas galletitas retrocedemos ya hicimos el trabajo sucio nos falta solamente un bastión de defensa del equipo de non-rund para terminar toda toda esta partida Balrogs demostrando porque también estaba como uno de los tops de la tabla actualmente ya hay una BKB adicional mientras que DCMC satanic de Yapita y va a buscar una pica de huracán como para que su posicionamiento sea el más óptimo Snapfire también una gran opción por lo menos desde el ángulo de tener un un héroe que nos dé las auras ¿no? y Snap es una muy buena portadora de auras Grevas del Guardián y Crimson Guard han sido compras claves para poder aguantar un poquito el asedio de no-runs esto es nuestro all-in esta es nuestra apuesta salimos todos a buscar pero no se encuentra nada y todo Balrogs está muy lejos de esa zona de conflicto que quería originar la gente de no-runs Mantasal también para Luna y todavía tendremos alguna opción ¿cómo va la probabilidad de victoria por favor ahí producción? 89% de probabilidad de victoria 11% nada más para no-runs los brasileros que no se pueden creer que les estén ganando tan pero tan temprano 2 minutos con 20% todavía para que nos digan el tiempo exacto de la salida del siguiente Rojan ¿qué puede planear no-runs? confía totalmente y ciegamente en su iniciación con el Prime Alror este convito para mí es su carta más fuerte la carta que les puede ayudar ¿no? a voltear el juego pero te tiene que salir 10 de 10 y esos convitos no salen así nomás ¿no? pero volvamos a lo mismo buen Primal Roar Shadowfin que se lanza con todo Breaking of Souls y con esto un 4 contra 5 nos dejaría más cómodo el enfrentamiento pero esperábamos nada más acerca de la media hora Lucky en esta segunda división en esta segunda serie del día segunda serie que define demasiadas cosas no puede cambiar el cómo esté establecida la tabla ya de cara obviamente también en las últimas fechas última de Nature's Prophet el Raid of the Nature por aquí la galleta encontramos a Noages la farsea pero viene el Prime Alror y aquí está el convito del que tanto te hablaba Rickian pero soporta por la Glimmer que linda jugada de mano de los supporters igual va a terminar cayendo por fin 80 segundos si no tenemos Nature's Prophet no tenemos daño pero los Crips están haciendo la labor encomiado en la parte de Borom Lane se tiene que ir para atrás No Runs decíamos el convito no sale así nomás pero aquí le acaba de resultar efectivo está ganando tiempo el equipo de No Runs se acaba de activar aunque ojito con Noages en demasiados aprietos no Django queda mal parado tenemos que tratar de agredirlo le vale muy bien esto Lala Barra que le gana algo más de tiempo Drake Sheet metiendo demasiado daño con los besitos por aquí y por allá otra vez lo quiere reposicionar pero el robo de Alruik termina siendo magistral Drake Sheet ahora en problemas activa la Crimson Guard demasiado tarde pensaba en darle la obra a sus compañeros da la vuelta el equipo de No Runs y le salió la jugadita que decíamos es su condición de victoria Primal Roar Raking of Souls aunque aquí en la repetición lo hizo muy bien ¿quién detenía la Glimmer? supongo que la Crystal le dio la Glimmer y se termina salvando por poco porque reventaba y estaba en la bolsa le bajó la mitad de vida pero luego a punto de right clicks se termina yendo al piso cuidado con esto porque lo genial de No Runs por lo menos en su draft es que Balrogs comete un error les hacen un Team Wipe y se van directo todo medio diría yo porque tienen el push suficiente para tocar todas las estructuras y aquí también es lo que quiso hacer el Snapfire lo termina subiendo al lugar donde no tiene opción de retroceso ni siquiera la escuadra de Balrogs tenía un Forza como para tratar de bajarlo y ahí es donde perdió muchísimo tiempo la D.A. Propez porque no podías generar tanto daño con el exorcismo entonces con esto una muy buena pelea tomada por parte de la escuadra de No Runs donde el marcador ya comienza a bajar vemos un 7k de diferencia para la escuadra de Balrogs el Roshan que va a salir en un minuto con 30 segundos todavía de partida pero el tema de las BKB también es muy importante por parte de la escuadra de Balrogs es por ende que No Runs utiliza un Smoke rápidamente creo que tiene información de donde se encuentra la escuadra de Balrogs o va a querer ir a tantear en la parte central cuidado por aquí ya saben que se encuentra alguien en Nengo dando información está bajo la sombra ya lo vieron se van a lanzar Prime Alroar BKB activado Regina Sol también terminamos aniquilando la edad propia tenía exorcismo pero lamentablemente termina cayendo no tiene buyback y con esto tranquilamente la escuadra de No Runs puede ir directamente a la parte central posiblemente digo porque aunque la situación haya caído la de Apropet pero tenemos la defensa también de DCMC ahí está rápidamente el combo porque Nengo dio información porque la gente de No Runs se dio cuenta cuando había lanzado la habilidad suficiente para que Blind Dagger Prime Alroar en toda la cara lo terminemos desapareciendo con esto todavía la desventaja se va a favor de la escuadra de Balrogs hay unos 7k como ya lo mencionábamos y el Shadowfield se está yendo directamente por un común héroe de Rayclick fuerte el Roshan que va a salir en 30 segundos de partida y en estos 30 segundos la escuadra de Balrogs puede terminar peleando Roshan porque ya vamos a tener el exorcismo de la Death Prophet así que ojito con esto Crystal Dédalus acaba de llegar para el Shadowfield y es por ende que la Crystal Maiden también porque va a salir Death Prophet acaba de comprar un S. que con este Smog deberían posicionarse en Roshan ahora en pelea de 5 contra 5 el problema es no te tienen que iniciar al Actors Prophet o a la Death Prophet uno de los dos muere y te vas a quedar sin un héroe de daño la Death Prophet con el exorcismo perfecto el Naturist Prophet con su Rayclick elevado suficiente pero este detalle va a ser si es que el Rubik lo inicia porque es el único que puede terminar iniciándote con la Blind Dagger y también te va a terminar alzando es el único es el único aparte que tenemos al Beastmaster con el Prime Arror así que vamos a esperar nada más el Smog de la escuadra de Balrogs comienza a posicionarse por la parte del centro vamos a ver si entra Jairo en enemigo y eso creo que lo sabe la escuadra de Norunce Norunce posiciona muy bien en su Hike está esperando el momento adecuado y ahí cuidado el Smog el Smog de Balrogs se las huelen algo saben algo intuyen pero no quieren entrar directamente en zona enemiga los chicos de Norunce en mejor posición tengo en la Hike así que vamos a esperar que se le vaya el Smog ahí la Maiden como diciendo aquí estoy vengan por mí Norunce lo sabe dice gracias yo voy a seguir farmeando y pues Mini ya en esos momentos tiene la Manta tiene la BKB va a ir por por la Bottle Fly y con esto creo que sería ya suficiente para que la escuadra de Norunce comience a tocar zona enemiga el juego se ha calmado un poco es que aquí ya la toma de decisiones pesa muchísimo pesa muchísimo si es que los chicos de Balrogs ganan la pelea se van a ir todos si es que la escuadra de Norunce gana la pelea va a comprar más tiempo y pues pueden parejar el marcador así que cuidadito con esto la pelea en esa estancia de juego pesa bastante la Luna con la Manta sigue farmeando así que pues ya vemos que Norunce comienza a salir de su zona de peligro ya comienza a tener su propio farm ellos si ya Dothin comienza a dar mucho más miedo ahora un par de right clicks y creo que Nature no podría aguantarlo sabiendo que Nature también no ha optado por una asalt cuiraz no ha optado por un asalt cuiraz que a veces también es una compra no estándar pero te ayuda mucho frente a estos carries que naturalmente si poseen un gran daño físico va a doler porque Laura de reducción de armadura más el Daedalus más lo que hace Luna potenciando con su aura con el Lunar Blessing ya tiene miedo Balrogs lo ha hecho reflexionar a punta de gritos en la cara los han hecho reflexionar de decir ok el halconcito el scouting este combo de verdad nos destruye ojito con la telequinesis le robamos ¿qué? le robamos este Crystal Nova ojo jeans quiso pegarle aquí a Shaka pero al final el único que quedaba en rango es este Roshan nos echamos para atrás lo que si está siendo molesto creo yo que es sus dos líneas destruidas y en eso creo que Balrogs tendría que ponerle énfasis que Nature presione y presione y los aloque con la presión dividida que no puedan salir no-runs o por lo menos que no puedan llevar sus cinco héroes a la teamfight y así ganar por lo menos en cuanto a cuestiones numéricas para mí debería hacerlo Balrogs presionar Nature debería estar abajo debería estar abajo jalando la marca y aparte también va a llegar al nivel 25 recordamos que tiene un talento que hace que el teleportation no tenga cooldown entonces puede bajar puede subir me voy para la derecha me voy para la izquierda estamos en jungla del rival estoy en mi jungla toda la movilidad que quieres soñada prácticamente en un Nature's Prophet cuando tiene ese talento pero igual por ahora decimos debería estar abajo dicen si por lo menos mandando algunos ends los volvería locos a los chicos de no-runs sobre todo también en esta toma de ahí mira como se meten los cinco bueno no los cinco pero se meten a tomar este de ahí ay dios mío una cachetada Shaka dice ¿por qué? ¿por qué estoy muerto? ¿por qué acabo de morir? estaba paradito Dandrescout team viene a los Mortimer el Wrecking of Souls que lindo agarramos la inmortalidad el quesito y todo también pero ya no tenemos el combo salta Mr. Jeans tiene la inmortalidad por ahora dimos que quiere escapar pero igual recliqueamos Ultimate por parte de Mini y empieza a agredir como buenamente puede tiene la WKB donde está Shadowfin detrás empieza a bailar Saka igual lo terminamos mandando para atrás hay algún robo no hay nada muere la luna que errar por parte del equipo de no-runs queda solo este Shadowfin y no sabíamos dónde estaba en la pelea se va al piso Balrogs por fin recupera el juego y cuando parecía que no-runs iba a dar la contra sucede esta catástrofe se va al Shadowfin que mal peleó el equipo de no-runs Balrogs aprovecha la ventaja aprovecha los errores y se mete a presionarlo hasta la zona de medio era la oportunidad de oro pero no sé a dónde se fue el Shadowfin a seguir peleando dejó a Mini solo golpeando la medio equipo va a regresar ahora podrá defender yo creo que esa barraca va a estar en el piso y con esto tenemos Megas es un 4 en contra de 5 con todo el inmortalidad y no se pudo hacer prácticamente nada recuperamos algo las almas pero la Torre Tier 3 termina siendo historia la Glimmer por aquí limpiamos todo la oleada de Krips hay buen respaldo desde atrás Balrogs la confianza de poder sacar adelante el juego cuando parecía que se lo estaban remontando cae media barraca solamente falta una para los Megacrips Norunz está contra las cuerdas Norunz está contra las cuerdas está contra corriente no puede de verdad defender esto y va a tener que caer nada más Megacrips Lucky Megacrips y cómo va a defender esto no va a poder es imposible contra una es imposible que el equipo de Norunz vaya a ganar esto en contra de Megas y aquí vamos a ver si es que Norunz puede defender el quesito que le terminan dando a la luna la luna que lo único que tiene que hacer es recliquear nada más es que quiere defender no hay buybacks también de por sí ya la escuadra de barro después de esta pelea por Roshan ahí vamos a ver dónde estaba el Shadowfin la verdad porque gracias al Reckoning of Soul terminan llevándose la inmortalidad el quesito también luego de esto el Shadowfin fue a querer matar eso es lo que lo separó creo yo el Naturalist Prophet lo separa y el Shadowfin tuvo que darse la vuelta nuevamente para regresar a la pelea y cuando ya vino era muy muy tarde si hubiera estado el Shadowfin ahí con los right clicks elevados pudo haber sido otra historia pero también jugar en contra de una Death Prophet con exorcismo es complicado el exorcismo debió caer de inmediato pero el detalle es que Ningo jugó desde muy atrás el Spirit of Soul también le dio otros aires y lo termina salvando prácticamente y con esto ya el marcador que veíamos de 8k de diferencia se termina yendo para arriba con 15k a favor de la escuadra de Balrogs no hay nadie que tenga buyback en estos momentos así que pues lo que tiene que hacer la escuadra de no runes es el todo o nada ya hay Mega Creeps el detalle es que cuando quieres ir a pushar el Naturalist Prophet va a regresar y te va a terminar de derrumbar todo ese es el problema cuando tienes un Naturalist Prophet ya casi en nivel 25 o creo que ya tiene el Naturalist Prophet a ver vamos a chequear nivel 20 si ya lo tiene la teletransportación no tiene no tiene recarga no tiene CD solamente pues la animación nada más pero el recarga va a estar presente en todo el mapa 38 minutos de partida todavía los chicos de no runes tienen la esperanza de poder ganar este juego y que termine ahí o los chicos de Balrogs por ahí ganar esta partida y forzar a un tercer y último todo va a depender mucho de la próxima pelea si es que la escuadra de Balrogs se logra terminar llevando la pelea va a forzar el tercer juego o si no la escuadra de no runes va a quemar un poquito más de tiempo para que su luna siga y siga farmeando si bien es cierto no hay buybacks prácticamente solamente tienen Naturalist Prophet y también este Heart Spirit pero el detalle es que ya no tienes base la escuadra de no runes ¿qué tiene? no tiene nada por ahí el equipo de no runes es que los van a tener que así medio a no ser obviamente lo que puede hacer no runes es atrincherarse y ahí obviamente hay una especie de ok forzamos a que Balrogs venga hacia nosotros mírala ahí a la Crystal Maiden que linda uy igual le terminó acertando pero la telequinesis antes de que maten a Mr. Titz garras en toda la cara pero viene ese Prime Alror no Giko tiene que forzarlo de una vez WKB ganamos algunos segundos pero forzamos la pica huracán para tratar se muere Demon bueno hemos forzado recursos tan mal pero Tower Tier 4 es el objetivo va a caer la primera Mini que quiere defender en contra de los Megas se hace difícil se hace difícil forzamos Forti ok ok ojito con esta telequinesis solo golpecitos y de una cachetada se muere la Maiden por fin termina cayendo Mini tiene que tratar de reposicionarse tiene Butterfly también soporta lo que le dan pero igual ahí MKB de manos del Nature Spruppet otra vez Demon venía con el buyback no hay Primal Roar vamos a defender esto sí el trincheramiento termina siendo bueno Reaking of Souls en la cara hay un Diz por aquí DCMC va a tratar de replegarse no déjame escapar ay 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 que pasa en esta partida que está pasando Lucky el equipo de No Runes se hace difícil se hace difícil y bueno ya hemos hablado de su draft pero 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 no hay Forti es un 50-50 diría yo hasta cierto punto si Valrox comete un error nos vamos todo en medio y se rompe todo pero también no hay Forti Valrox puede hacer la play de vamos todo en medio que bonita que bonita jugada final bueno también errores de Valrox de Emon también sobre todo que se metió modo kamikaze a tratar de generar algún cambio y otra vez le ha dado vuelta el equipo de No Runes bueno no vuelta en la tabla económica es la verdad es una realidad pero la sensación nos dice ok No Runes puede una barraquita por ahí señor no sea malo dos barraquitas y quién sabe podrían parejar las cosas pero bueno muchachos linda partida la que estamos viendo aquí en la segunda división del DPC de Sudamérica últimas semanas últimas funciones como diríamos por ahí última semana la verdad última semana perdón últimas fechas últimas fechas de lo que queda de esta segunda división quiénes quiénes serán los equipos que vuelvan a primera o que tienten la primera división No Runes parece ser uno de ellos Valrox también lo de Valrox sería icónico con este draft con este tipo de draft y más que nada con el roster un roster de jóvenes promesas por así decirlo sería interesante sería una gran experiencia por ahí se nos están escuchando si es que logran llegar a primera que no se les nuble a algunos jugadores que sientan que tiene que pasar ese proceso de sentir una primera división contra la elite de la región porque ya hemos hablado un montón de veces una cosa es jugar tu ranked de alto nivel si eres medalla Top Immortal 100 o 50 por ahí pero otra cosa es el nivel competitivo y a cualquier equipo que suba la verdad ese pequeño consejito de aquí de nuestros amigos los casters no tiene que pasar un proceso porque por ahí ya ha pasado que llegan a primera y luego otro equipo jala algún jugador y se desarma la idea principal a mí me gustaría si es que Valrock llega a primera que no se separen y que siga ese proyecto un poquito difícil de seguro pero ojalá ojalá por ahí que nos esté escuchando algún jugador y ojito agarramos a DCMC pero falta daño no estoy seguro lo van a matar pobrecito el Nature's Prophet toditita las cremas le dieron ahí toditito lo que le terminó entrando al pobre podríamos forzar un buyback y otra vez volvemos a la misma No Rooms volteando el juego mi estimado Laki y ahí una breve pausa hay que calmarnos hay que respirar un poquito los chicos de No Rooms están tratando de recuperar esta partida Valrox al final de cuentas no sabe cómo cerrarlo y este justamente estábamos hablando de la defensa de High Grand que tiene la escuadra de No Rooms es bastante fuerte el tema de las auras también en combinación la luna ya está pegando una barbaridad y no solamente la luna porque también tienes que tener en cuenta el right click fuerte y elevado que tiene el Shadowfin en esos momentos tienes a ver Satanic tienes Dedalus tienes el Rock and Pake tienes las Power of Death tienes la BKB tienes el Satanic ¿qué más vas a sacar aquí? Blind Dagger ok Blind Dagger mejorada y es que con esta Blind Dagger mejorada entras directamente Reck of the Soul ni siquiera tiene animación o sea terminas explotando prácticamente y les podría dar el tiempo suficiente para que el Nature's Prophet termine siendo aniquilado ya la escuadra de No Rush comienza a tener impacto su draft la verdad en estos 43 minutos de partida y poco a poco los chicos de Balrog comienzan a decaer ¿no? en la próxima pelea si es que muere con la BKB este este Nature's Prophet y se hace Baiba que el detalle es que tiene que ir con todo a derrumbar porque si se mete a pelear no va a aguantar nada en lo absoluto ahora el detalle también de las BKBs es que esto poco le importa al Shadowfin Shadowfin está yendo directamente por el Reckling elevado ¿no? la Luna también tiene Reckling elevado lo único que podrías evitar es el Eclipse ¿no? pero luego de esto Beastmaster te traspasa la BKB el Reckling del Shadowfin el Reckling de la Luna y ahora hay Roshan mi estimado y ya con este Roshan pues vamos a ver quién se lo va a terminar llevando y el detalle es que en esta pelea si es que van a ir los chicos de No Runs ¿quién va a cuidar tu base? porque va a ir el Atos Propet a terminar la partida sí, sí, sí es cierto no hay Fortia tiene que medir No Runs porque se le puede ahí encender el foquito a a nuestro amigo DCMC y meterse todo medio porque no hay Forti podría caer la Torre Tier 4 y nos dejaría muy expuestos pero está tomando el Roshan el equipo de No Runes en el novecito de Drake Sheet otra vez condicionando a más no poder colocamos la Tombstone por aquí se metía con todo Demon la telequinesis completamente defensiva lo denegó denegando el creep ahí pensó que era el Earth Spirit pero bueno Lina perdón Mini Luna llega a golpear por aquí otra vez el saltito Raking of Souls otra vez no permite que se metan una defensa una barrera que chapa en el Aghanips terminan tomando todo pero nos metemos agarramos al casito activamos la BKB esto podría ser bastante problemático que lindo el empujón pero Mr. G termina derritiendo a Shaka que regresa con el buyback por aquí nos escondemos la Death Prophet en problemas otra vez a Luzemir forzamos al ION DIS no la van a retener que bonito la Sprout como una muralla pero casi casi cae esta Death Prophet en medio los creeps podrían hacerlo todo los megas podrían estar condicionando demasiado la partida se va a terminar salvando Shaka Luzemir le va a caer desde atrás DCMC el ION DIS por aquí la telequinesis y esto va a terminar siendo su final tiene que retroceder Mini por ahora las achitas que vuelan no quieren forzar más los buybacks y casi se le cae todo el trono al equipo de No Runes está sudando la gente también que metió su platita por ahí en BetSafe mi dinero deben estar diciendo porque el equipo de No Runes se niega a perder el enfrentamiento pero está contra las cuerdas igual me parece una locura contra megas y con 11k de valor neto aquí casi les va mal tomamos la Refresher tomamos la Ganim y bueno Dimon sacó su lado ahí de la droga y se terminó robando el quesito pero de ahí a nada más va a ser difícil porque Hiko tiene que estar presente para deshacerse de una BKB y necesitamos a Mini por el aura o sea en conjunto No Runes es una bestialidad lo que puede llegar a ser pero tiene que defender a alguien y aquí lo que yo decía por eso lo mencionaba para mí es imposible que No Runes gane por el simple hecho de que Balrogs tiene un Nature's Prophet o sea la primera que No Runes vaya viene una teletransportación y ya está o sea no hay nada más ay no agarramos a Dimon tiene buyback uy el EU le gana tiempo el EU le gana tiempo uy 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 no el quesito no justo la Ganim Shard de Mr. Jeans que puede pasar que harían ustedes muchachos si estuvieran en esta situación es tu ranking es la partida con la que subes a Cestral a Divine a Immortal a Leyenda lo que sea a tu partida partida de promoción y estás en esta situación a quien dejas a defender que haces mandas a Luna a defender Shadowfin y Beastmaster pelean que es lo que harías por ahí seguro la gente va a comentar en el chat porque se siente que No Runes tiene opciones pero en el otro lado también Balrogs tiene al Nature's que una que le dejen se mete medio y se lleva el trono y aquí puede llegar la pelea la pelea ya tenemos Buybacks Luna tiene Buybacks Beastmaster también Ruby también casi todo el equipo de No Runes tiene Buybacks lo único que faltaría es el Shadowfin por el loreo pero están como que reclickeando cuidado por aquí se van a lanzar en contra de la Maiden lo van a terminar aniquilando sin problema alguna Maiden que termine desapareciendo rápidamente vamos a ver la Maiden no tiene Buybacks así que factores numéricos debería ir directamente al escuadero de No Runes a la parte de medio pero mientras tanto los Kriks comienzan a avanzar ahora este es el momento un adecuado para que el Shadowfin vaya directamente por estructuras Niengol lo que utiliza es el Chivas Guard y pues aquí poco a poco se comienza a derretir mientras que el otro es propio comienza a avanzar de manera sigilosa por la parte inferior nuevamente el otro es propio va a terminar llegando con la teletransportación vamos a ver si quieren todavía pelear esto se va a terminar regenerando en la Tupstone van a ir por estructuras netamente y pues bueno no dura mucho tampoco el tema de DCMC tratar de agarrar a este Shadowfin vamos a ver otra vez cuidado cuidado le terminó sacando a Lion Disc y con esto ay la galletita que termina impactando pero la blindaga rápidamente por parte del Shadowfin ahora parece Maverick que los que están nerviosos son la escuadra de Balrogs es cierto y hasta ahora el Nature no se ha animado por lo menos a dejar un par de Ends por ahí con todo y megas lo está haciendo el equipo de no runes golpeando lo que queda de la barraca una barraca y arriba también una barraca arriba viene la segunda y no Crips no están haciendo de las suyas fortificación ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando en esta partida? Balrogs no quiere salir su Nature's Prophet no quiere hacer la play por lo menos para jalar una teletransportación no lo quiere hacer quiere pelear junto a ese equipo las hachas vuelan y nos queda solamente una barraca ¡oy! escurrir no que hizo Drake Sheet Ay, 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 la telequinesis, ojito que ya no tiene Aion Dis, DCMC activa la BKB, Prime al run en toda la cara, la galletita, no tenemos ángulo, ok, ya se gastó un recurso importante, relevante, DCMC queda mal parado, Mini por la parte de adelante, trata de golpear aquí a lo que queda de la estructura, mira el rango del Shadowfin, nos vamos a meter con todo, agarramos a Jupiter, la empujamos por aquí, recordemos que el Shadowfin tiene la inmortalidad todavía, no quiere activar la BKB, quiere seguir golpeando por ahora, tiene la Satanic, se regenera poco a poco, L. Uli, ganamos tiempo, Mini va a tratar de matar a Shaka que tampoco tiene Vibe, creo que este golpe puede terminar, Oh, Spirit, si tiene Vibe y van a ser megas, se han parejado las cosas, cuando Balrogs tenía el juego entre sus manos, no te creo, Aion Dis, por ahí la telequinesis, lo retrocede, viene el Vibe también, presiona todo lo que puede en medio, otra vez se usa Bin, se va a terminar cayendo, no, se cayó Nengo, tiene que regresar con el Vibe, otra más a la lista, va a terminar siendo Demon esta partida, no se puede creer como la gente de Balrogs le está perdiendo, pero también mucho ímpetu, mucho, mucho arranque de parte del equipo de No Roots, mucho impulso para seguir con el juego, no va a perder inmortalidad, o si, lo terminamos forceando, Jupiter termina consumiendo el quesito, pero aquí se regenera una barbaridad, Mini retrocede, son megas en contra de megas, tenemos Vibe también, y esto es todo, regeneración de las grebas del guardián, se ha acabado la Aegis, mientras tanto el Ultimate por parte de Mini se planta con el Ultimate, empieza a golpear, son Panic, se destace a la Shaka, el siguiente tendría que ser Demon, y desde atrás, mira DCMC haciendo el base trade, no te creo, se muere, se va al piso, no hay nadie que defienda, sigue la contienda, se ha muerto la Death Prophet, es un 5 en contra de Triss, se va a morir el Mini, bonita la pica a Huracán, le queda una, le queda una, la telequinesis de encima, va a retroceder automáticamente, Demon va a tratar de capturarlo, llega DCMC, trata de hacer de las suyas, agarramos con la galletita aquí, al pobre del Rubik, se va a ir al piso, este tiene buyback, y creo que tendríamos que regresar, todo medio, Lucky, ¿cómo? Como yo me pregunto, el equipo de No Roots, le ha dado vuelta este encuentro también, Balrogs tuvo demasiado miedo, demasiado miedo del equipo de Balrogs, de tratar de defender, una partida que estaba ganada, contra Mega Crips, todo al favor del equipo de Balrogs, y aquí se termina mi estimado Lucky. Cuidado por aquí, llega rápidamente el Naturalist Propet, ahí el Shadowfin también, guarda que no solo la beca me prendida por parte de Cien, sí, pero si no te cuentas, mira la regeneración constante por parte del Shadowfin, vamos a ver, el uno contra uno, pero rápidamente también, se hace presente, cuidado por aquí, Shaka que va a terminar desapareciendo, la pelea continúa, cuidado, no, que va a terminar cayendo, buyback también de la luna, se termina muriendo, el Shadowfin también utiliza buyback rápidamente, y todavía los chicos de Balrogs quieren seguir peleando, vamos a ir, uy, cuidado, mira, Repier por parte del Naturalist Propet, este es el todo, nada, el Shadowfin que llega rápidamente, van a terminar matando a Drac, sí, lo van a terminar matando a Drac, que no puede hacer mucho tampoco, que digamos, el va a ir rápidamente, la de la propet que va a salir en 40 segundos nada más, pero sigue la pelea, sigue la pelea, van a ir el todo, nada, van a terminar el rumbando, decimos si se va a terminar cayendo, triple que viene en manos de Mr. James, y esta partida se puede terminar, se puede acabar, James ha encantado y la escuadra de No Roots, Dios mío, Santo, con todo y Mega Creeps, termina ganando a la escuadra de Balrogs, impresionante partida, siento que ha sido la más cardíaca.